Es cuando son problemas más grandes te puede llevar incluso hasta un mes, ¿no? Ahora, bien, depende de cómo acuerdes con tu cliente, pues esta parte de elección de metodología incluso, aunque lo hagas en un mes, no es que sea un periodo largo, sino que tú ya más vas construyendo el diagnóstico y vas conversando con tu cliente respecto del modelo que estás utilizando y lo vas validando, ¿no? Entonces vas avanzando al tiempo que estás buscando qué metodología puede servir mejor. Algunas metodologías de diagnóstico, o sea, primero está el FODA, el análisis FODA que ya hasta los niños de secundaria manejan, yo ya vi el otro día en el plan de estudios, ya traen el FODA, ya traen distintos de diagnóstico, ¿no? Hay el árbol de problemas para proyectos, este, empresas que tienen asuntos sociales o que tienen temas sociales o de salud, está el árbol de problema, está la matriz, está la MIR, que es otra metodología de diagnóstico, en fin. Depende del tamaño del problema, pues la metodología, ¿no? Y el tiempo, pues depende también de la experiencia, este, digamos, pues serían dos variables, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tenemos en el manejo o en la intervención en procesos internos de la empresa? ¿Y qué tan grande es el problema? Pues eso es lo que determina el tiempo, ¿no? Entonces puedes decir desde dos horas hasta un mes, más o menos, ¿no? Muy bien, pues bueno, gracias por la pregunta Magda y ahora en innovación, en la práctica consultora, pues empezaríamos por definir qué es la innovación y entonces pues la innovación hablamos o nos referimos a la innovación cuando implementamos algo nuevo, algo que añade valor, es decir, algo que modifica elementos o ideas ya existentes, que no necesariamente es algo que no necesariamente es algo que no necesariamente es algo que estás creando nuevo, sí puede ser algo que creas de cero, pero también puede ser algo que estás, este, cambiando, ¿no? Que estás mejorando para un impacto positivo, desde luego, ¿no? Entonces una innovación va en sentido positivo, no es de empeorar las cosas, no, sino que añades valor a algo que te funcione. Entonces, hablamos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de empresas como, o se habla como, empresas como innovadoras, ¿qué empresa innovadora se nos podría ocurrir en este momento, no? Es una empresa innovadora para mí, por ejemplo, es Airbnb, ¿no? Airbnb es una empresa que, pues introdujo una innovación en la forma de brindar servicios de hospedaje, hotelería, turística, ¿no? ¿En qué sentido? En que, pues, para hacer como un nuevo mercado, una competencia diferente y un impacto positivo en cuanto al acceso, ¿no? Yo, cuando estaba en una empresa hace unos años, con este modelo de Airbnb, pues, antes, este, te salías de viaje y, pues, tenías que contratar un hotel y el costo de hospedaje en un hotel, cinco estrellas, tres estrellas, pues, dependiendo el nivel de ingreso que tengas y el poder adquisitivo para contratar uno u otro hotel y dormirte en un cuarto de tres metros cuadrados o en uno de medio metro, ¿no? Que estás así, que nada más tu camita individual y que, como es viaje de negocios, pues, apenas se puede respirar en el cubito del hotel, de estos City Express o el One, no sé, pues, que hay en el país, o en el Fiesta Americana y la habitación, este, ejecutiva o la suite, no sé qué. En fin, era un servicio o era una situación, o sí, un servicio muy caro. Entonces, cuando entra Airbnb, introduce una innovación interesante en el sentido de que, pues, no es dueño Airbnb de las casas, de las posadas o de los inmuebles donde la gente se hospeda, sino que construye una red con personas que son propietarias de su casa y que arriendan tu casa en los días que no lo utilizan y, a su vez, ganan por estar rentando tus lugares en todo el país y en el mundo, ¿no? Entonces, ya puedes viajar y tener un Airbnb, contratar un Airbnb con un costo bastante barato. A mí me ha tocado utilizar ese servicio, este, con equipos de trabajo, ¿no? Pues, llegas a Guadalajara, particularmente, fue como una experiencia, dije, bueno, qué padre, ¿no? Pues, llegas, es como una casa, este, te quedas con tu gente, con tu equipo de trabajo, tienes internet, tienes una cocina, te puedes comprar cosas y cocinar ahí y el servicio de hospedaje realmente es, es muy barato en comparación con que si todo tu equipo de trabajo lo llevas a un estado, este, a la misma ciudad de Guadalajara y contratas un servicio de hotel, pues, vale mucho más caro, y con muchas restricciones en términos de alimentos, ¿no? Que no podías meter alimentos o que no puedes llevar autos y puedes llevar autos. Entonces, esta innovación, de alguna forma, pues, mejora o tiene un impacto positivo en ese sentido, ¿no? En que puedes abaratar el costo para el consumidor y puede haber este beneficio social de alguna forma que los dueños o secretarios de las casas, pues, no tienen su casa ahí abandonada y gastando en el mantenimiento, este, y al menos, pues, obtienen para pagar su predial, supongo, sus impuestos por la tenencia de la casa. Y, este, y además, pues, le pagan a la aplicación de Airbnb o este sistema, esta plataforma, por estar dentro de esta categoría y tener los beneficios de formar parte de la red del servicio de hospedaje. Entonces, a ese tipo de innovaciones nos referimos a esas. Ahorita vamos a ver otro ejemplo en el sector de la salud. Pero, bueno, lo hacemos para revisar o ilustrar a qué nos referimos con la innovación, ¿no? Finalmente, no creó Airbnb, este, nuevos hospedajes. Bueno, aquí sí hay como un modelo de negocio diferente, nuevo, que modifica el mercado y que mejora el acceso. Así que, y que también, pues, hace una estructura a la medida del poder adquisitivo de la gente. Y, entonces, pues, empiezan a disminuir las contrataciones de hotel y la gente empieza a preferir este tipo de servicio. Otra innovación similar es la de Uber o Cabify o todas estas aplicaciones de transporte, ¿no? Pues, sobre todo acá en Ciudad de México, pues, cuando solo había el servicio de taxi tradicional y, pues, ¿no? Pasabas un tope y ya te crecía el taxímetro diez pesos, ¿no? Y había otro tope y otros diez pesos, este, de que brincaba el taxi. Y, entonces, o luego pasaba de los temas de inseguridad, ¿no? O tú tengo un amigo que cuando viene a la ciudad decía, o venía en esos años, este, yo estaba en la UAM y, entonces, me iba a visitar a la universidad. Y, y en esos años se subía a los taxis, a los taxis color verdecitos, que eran en ese entonces, y decía, ay, me pico una pulga, ¿no? Un día le confesó el, el chofer de que, este, pues, es que ahí se dormía el perro, ¿no? Entonces, pues, por eso había pulgas en los taxis. Este, pues, el, 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 estas aplicaciones como Uber, pues, ¿qué es lo que hacen, no? Hacen una innovación en cuanto a que no son dueños de todo el parque vehicular, sino que solamente buscan esta sociedad de tal forma que se pueda brindar el servicio. Es una oferta de un taxi seguro en el que te dicen el caminito o llevas la ruta por donde avanzar. Este, una tarifa establecida, unas condiciones de las unidades móviles específicas. Te va a acatar el, el chofer o el que participa dentro de, de, de esta red de servicio de taxi. Y, entonces, pues, se resuelve un problema, ¿no? En cuanto a que ahora puedes desde tu celular llamar a un taxi, acordar, este, la, la, el costo, elegir a dónde te va a llevar, estar, conocer a la persona que va al volante, el miedo al secuestro. Entonces, bueno, aunque ahora ya los hackers, y bueno, han surgido otros problemas, ¿no? Que, si ustedes se dan cuenta, pues, en el enfoque sistémico se debieron prever o se están previendo. Ahora hay un tema de, eh, situaciones laborales y de impuestos con estas aplicaciones. Pero en su momento, cuando surgen estas aplicaciones o estos servicios innovadores, pues, nos resuelven problemas. Y, además, se añade valor, ¿no? Y, y, y entonces la gente está dispuesta a pagar una tarifa específica con tal de obtener un servicio con unas características específicas. Entonces, este es el tipo de, de ejemplos que pudiéramos hablar cuando, cuando hablamos de innovación. Y cómo esta utilidad del, del, del pensamiento sistémico nos puede llevar a este tipo de solución, ¿no? El poder establecer conexiones, patrones de conducta que te permitan generar hipótesis de solución. Ahora, desde luego la innovación no es sencilla y dentro de las empresas y en la práctica consultora, pues, seguramente algunos de ustedes ya se dieron cuatro y los que no, pues, les avisamos, ¿no? Que, que siempre hay barreras más frecuentes en la innovación. Sobre todo porque, pues, estamos muy acostumbrados al, 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 al estado de confort, que a veces ni es, ni es confort, ¿no? Que a veces ni siquiera estamos a gusto, pero no nos movemos de ahí. Este, nos gusta como padecer, ¿no? Pero, pues, hay, esta situación de, de las resistencias, ¿no? La apatía de los miembros en la empresa, el no querer moverse, el no querer cambiar. Es, es una, una barrera de, de la innovación. Otra barrera es estas cargas de trabajo que rebasan tiempos para copiar. Que siempre la gente está ocupada, ¿no? Pues, entonces, es, son tantas las urgencias, son tantos los bomberazos, que no les da tiempo de, de, o no le dan oportunidad o espacio a la, a la innovación. La falta de apoyo de la dirección. Luego, los mismos directivos no tienen esta, este interés por innovar, o modificar, o mejorar. No, no hay, tal. Entonces, quieren funcionar tal cual y mantener estable, estable, estable el sistema para que siga funcionando como siempre. Y sin crecer y en un circuito vicioso de estancamiento, ¿no? De, de, aun, aun cuando una empresa tiene posibilidades de crecer, hay ciertos liderazgos o, o, o personal directivo que, pues, prefiere mantener, 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 mantener. Entonces, eso también es una barrera muy, muy común en la innovación. O que sale alguien inteligente con una idea y entonces, el director no cae. No, no me opa, que si me queda. También será. O la innovación se ve como algo de un departamento, no como algo transversal. Esto también es un error, es una barrera. Y luego pensamos que las ideas nuevas solo se les debe ocurrir al, al equipo de creativos, a los de comunicación, a los de diseño, o a los jóvenes. A veces, este, con, con esa, con ese prejuicio que diría yo, pues, lo que hacemos es obstaculizar el proceso de, de innovación dentro de la empresa. Entonces, entonces, más bien, el, el, la innovación debe ser transversal. Todo mundo tiene algo que aportar. Todo mundo tiene ideas que pudieran, al combinarse, pueden obtener, eh, interesantes modificaciones e innovaciones que se puedan impulsar en las empresas. Entonces, también otra barrera es esta falta de conocimiento y herramientas para innovar. A veces también ni sabemos cómo. Y entonces, y la, la, las empresas, pues, no, no saben cómo empezar. Y dicen, yo tengo ganas de cambiar. Y a veces hay como el ímpetu, el espíritu de innovación. Pero no hay como el camino para hacerlo. Entonces, pues, también se vuelve una barrera. Y, y, pues, estos bomberazos constantes que habíamos dicho, pues, son barreras muy frecuentes a la innovación. Entonces, aunque la, la parte de la innovación es una situación deseable, bonita, aspiracional, pues, no es sencilla. Hay que, hay que superar estas barreras y hay que trabajarlas, ¿no? Y esas se trabajan con el tema de gestión del cambio. Pero, este, ahora, la, la misma, las mismas barreras de innovación, por otro lado, tienen otra cara de la mujer, ¿no? Que tendrían que, también, llevarnos a, a que su reconocimiento pueda ser un punto de partida a la innovación, ¿no? Ya te diste cuenta que, Apatía, ah, métele el rollo de cómo los interesaría, ¿no? ¿Cómo interesa? ¿Cómo buscarías el, el que se suban al barco de la innovación? ¿Cómo buscas la forma de que haya tiempos para co-crear? ¿Cómo le haces para que la dirección se meta? Entonces, empezar a imaginarnos como con fórmulas empresariales. Que si ya identificamos las barreras y las llevas a la organización y saber cuáles son estas barreras o qué es aquello que no permite la innovación dentro de la organización, entonces, vámonos a ver y buscamos esta ciencia. Entonces, uno de los, de los enunciados principales dentro del proceso de innovación es considerar la creación de valor como resultado de la gestión de la innovación. ¿Qué significa? Esto no es más que un trabajo de co-creación. ¿Y qué significa co-creación? No, pues, co-creación es que tú, como consultor, junto con tu cliente, desarrolles la solución. La consultoría, desde este punto de vista, no es que yo soy el experto que te voy a llevar la solución y voy a trabajar. Porque cuando tengo maestría y doctorado en, en, en derecho fiscal, este, pues, yo tengo todas las respuestas. Y entonces, esa postura, desde luego, es totalmente inadecuada para un trabajo de co-creación. Bueno, tanto el consultor como el debe, como el cliente tienen un, este, un insumo que aportar dentro del trabajo de co-creación. Cuando tú llegas a la definición de un problema, y decíamos, pues, validas con el cliente. Y entonces, desde ahí estás ya empezando a desarrollar un proceso co-creativo en el que defines y te pones de acuerdo con tu cliente sobre cuál es el problema, empiezan a definir juntos cuál es el tamaño del problema, cuál es su gravedad y la hipótesis de cómo lo podrían resolver. Y a veces los mismos clientes te dan la solución. A veces ellos ya saben incluso qué hacer. Lo que no saben es cómo hacerlo, cómo empezar, cómo implementarlo. Entonces, simplemente es un trabajo de co-creación, este, compartido. Entonces, nunca la consultoría o la consultoría no es recomendable, aunque a veces ocurre, pero no es recomendable que llegues y tú digas, aquí está mi plan de trabajo de cómo le voy a hacer. Este, ¿me contrata o le parece bien mi cotización? No. Pues tú empiezas a trabajar al contrario, paso atrás, ¿no? A ver, empezamos este proceso de conversación, de acercamiento que pusimos acá en el enfoque sistémico, y empiezas a revisar junto con tu cliente cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Porque al final va a ser más grato para ti, va a ser más productivo para ti como consultor, que las soluciones que implementes sean colegiadas, sean compartidas con tus clientes, porque vas a obtener de ellos la colaboración, siendo que la estrategia se construyó de manera conjunta. Luego me ha pasado, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado en algunos aspectos o en algunos, con algunos clientes, entonces no les da tiempo a los clientes de estar contigo atendiendo, te dándote la información. Y entonces siempre hay que definir qué nivel de colaboración voy a requerir de mi cliente y definirlo desde un principio. Es decir, oye, pues va a pasar esto siempre y cuando cuente contigo, al menos 10 minutos todas las mañanas o un día a la semana, 10 minutos, para conversar y decirte los avances, lo que estamos haciendo, lo nuevo que descubrí, lo que estoy haciendo, lo que está pasando con mi proceso de intervención y que sepas. Entonces, eso es fundamental, es vital. De eso va a depender mucho el resultado de lo que vayamos a conseguir dentro de un proceso de consultoría. Entonces, trabajo de cocreación, consultor, cliente, es básico para la innovación. Y entonces, cuando hablamos, ¿y cómo le hago? Entonces, ya mi cliente dijo, sí, estamos de acuerdo, vamos a construir una solución para un problema específico. Y entonces decimos, bueno, ¿con qué herramienta? La herramienta que tratamos o proponemos para generar innovación en la empresa, pues es la design. Que también aquí hay muchas discusiones teóricas sobre la utilidad de la herramienta. Yo les diría, pues no nos enfrasquemos en la discusión de si es diseño centrado en personas o pensamiento de diseño. Yo les diría, pues, que conozcan que así existe esta herramienta y que la puedan utilizar, ¿no? Y la herramienta es muy sencilla y tiene cinco pasos. Una que es empatizar, la siguiente es definir, la tercera es idear, luego sería prototipar y evaluar. Y vamos a ver qué significa empatizar. Empatizamos y de alguna forma, por eso anteriormente hablábamos del mapa de la empatía, porque es una forma de sumergirte dentro del contexto de la empresa. Entonces, empatizar es empezar a enterarte primero cómo están. El proceso de consultoría tiene que llevar a la comprensión de las distintas dimensiones de la empresa, desde el punto de vista sistémico, orientado a las personas, no solo a las estructuras, a las relaciones institucionalmente o jerárquicamente establecidas. Ya sabemos que hay organizaciones horizontales y organizaciones verticales o que son jerárquicas, que hay un nivel de mando, hay un nivel de responsabilidad, hay un nivel de un rango salarial incluso, ¿no? Entonces, más allá de eso que ya existe formalmente o contractualmente definido, nos vamos a esta parte de las personas, cómo se sienten las personas, qué piensan, qué ven. Entonces, empatizar es tener este proceso de empaparnos del contexto de la empresa y de las personas. Después nos vamos a la obsesión de definir. ¿Qué significa definir? Pues definir es de alguna forma lo que habíamos visto al inicio en el pensamiento de diseño centrado en personas es establecer enunciados sobre lo que significa el problema o cómo le llamamos al problema, empezar a definir, ¿no? Entonces, pues definir con distintos enunciados, ¿no? Pues aquí lo que hay es una falta de compromiso de la gente, todos llegan tarde, faltan mucho, o a lo mejor el problema es una rotación de personal, aquí la gente se va, viene hasta un mes, no aguanta y se van, entonces tengo que estar cambiando el personal. O aquí, ¿no? Pues es que hay un desorden en el registro contable, este, se gasta y no me reportan lo que se gasta, no levantan la factura, no me están diciendo en qué se gastó, qué cosa, me cuesta trabajo saber, este, cómo está, cómo armar el estado de resultados porque lo que están reportando es un desorden. Pues vas poniendo las definiciones de lo que estás entendiendo del problema, ¿no? Cómo describes el problema, eso se le llama definir. Y luego, idear, empiezas a visualizar qué problemas estás teniendo y empiezas a visualizar cómo los puedes resolver, ¿no? Entonces, idear es empezar a revisar opciones, ¿no? Caminos de salida. Después de eso, dices, ah, pues de estas ideas, ¿no? Por lo general en las empresas se hace una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, hay este espacio para la cocreación, hablas con tu director, dices, este es el problema, o desde un inicio, cuando vas a empezar a aplicar la herramienta de design thinking, pues empiezas a desarrollar una sesión, ¿no? Entonces dices, oigan, vamos a tener sesiones de innovación para resolver nuestros problemas empezando el lunes a las nueve de la mañana. Todos los lunes a las nueve de la mañana nos vamos a ver aquí para trabajar en esta herramienta. Y entonces generas este espacio junto con el director o el gerente de la empresa para hacer este, o desarrollar la experiencia y empezar a empatizar, ¿no? Y pues desde luego con lluvia de ideas, ¿no? Empezamos a preguntarles cómo se sienten todos ustedes, ¿no? luego definimos los problemas entre todos, elegimos de estas ideas de lo que está, de lo que podría resolver cada uno de los problemas, empezamos a elegir y elegimos una y desarrollamos un prototipo de cómo esta idea que seleccionamos nos puede llevar a la solución. Eso es un prototipo. Más adelante en el diplomado pues vamos a tener unas sesiones para que ustedes vean lo que es Canvas que les decíamos en la primera sesión, pues la verdad es que es un amplio abanico de conocimiento y de herramientas lo que vamos a ver aquí, así que no se preocupen tanto, vamos a estar volviendo sobre algunos temas, pero es importante sí tener pues estos elementos básicos que después los vamos a ir integrando dentro de los siguientes módulos. Bueno, pero y el prototipar particularmente pues ya ahí ustedes van a ver que hay una parte que se llama producto mínimo viable cuando hagamos una oferta de valor etcétera, pero aquí para empezar pues que tengamos esta herramienta que nos permita llegar a la empresa con una estrategia de cómo innovar, entonces prototipas, entonces la idea que a alguien se le ocurrió que ya elegimos entre todos y que ya dijimos sí, este puede ser el mejor de mí, le entiendo más, me hace sentido. Entonces, a la hora de prototipar estableces los pasos, ¿no? Cuando, cuando la, la industria genera prototipos de máquinas o prototipos de celulares por lo que hacen es empezar a juntar las partes de cómo sería la solución y a practicar, Entonces prototipas, elaboras este esquema de cómo podría ser la solución y ya que haces estas pruebas de cómo funciona el prototipo, pues empiezas a evaluar y la evaluación te va a permitir introducir, introducir mejoras o ajustes a la solución que estás proponiendo para resolver un problema específico. Y esos son los cinco pasos del Design Thinking, están muy resumidos, están muy sintéticos aquí, pero de eso se trata y ustedes, pues ahí van a conocer. Si quisiéramos hacer un ejercicio del Design Thinking, entonces, pues podríamos llegar a este ejercicio, pero antes de eso me gustaría que pudiéramos ver un video que tenemos ahí preparado antes de hacer este ejercicio, este, al respecto de la innovación, les voy a pedir a este, a este, si lo puede poner, es el ejemplo de cómo se hizo un proceso de innovación en el sector salud, en nuestro país, este, que ya ustedes van a ver y que tiene mucho sentido en términos de pensamientos específicos de cómo logran comprender, visualizar a los actores que están involucrados en un problema de salud, cómo la empresa busca resolverlo buscando un impacto positivo y que, pues, todos ganen. Si nos hacen favor de poner el video antes de que nos vayamos al ejercicio del Design Thinking. Gracias. este es un antibiótico todos lo conocemos es un gran si se escucha si se escucha muchas gracias si quieres darle la pantalla completa este es un antibiótico todos lo conocemos es un gran invento salvando vidas desde 1928 a los pacientes les encanta porque confían en él a los médicos les gusta porque saben que funciona y sus pacientes confían en él sin embargo los médicos también saben que el uso excesivo de antibióticos provoca resistencia a los mismos por eso las compañías farmacéuticas se ven obligadas a desarrollar nuevas variantes de antibióticos todo el tiempo y los gastos que este desarrollo genera hacen que el precio de los medicamentos y el costo del cuidado de la salud aumente en todo el mundo pero los médicos también saben que los pacientes quieren irse de sus consultorios con una prescripción médica que los haga sentir mejor esto ha hecho que los médicos prescriban antibióticos para la gripa sabiendo que no es lo correcto y los servicios de asistencia médica están metidos en el medio estos servicios quieren ayudar a sus médicos a brindar el mejor tratamiento médico a sus beneficiarios pero en el medio después de la crisis los médicos queATS tienen más de los médicos queacinan necesitan de Lindor que los médicos se han el objetivo bueno esto nos y el futuro pero los médicos en los Gracias. 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 Gracias.